Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Como recordarán, el 12 de diciembre de 2013, el presidente de la Generalitat anunció la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. La fecha del referéndum y las preguntas. Hoy ha procedido a firmar el decreto de convocatoria. Ese día, 12 de diciembre de 2013, el presidente del Gobierno, en presencia del presidente del Consejo Europeo, ya dijo claramente que ese referéndum no se iba a celebrar. No se va a celebrar porque es inconstitucional. Desde entonces, el presidente del Gobierno, el Gobierno, el Congreso y los diputados le han recordado al presidente de la Generalitat que no hay nada por encima de la voluntad soberana del pueblo español, que es el titular único de la soberanía y que a todos los españoles les corresponde decidir qué es España y cómo se organiza. Ningún Gobierno está por encima de la voluntad soberana del pueblo español. Ningún Gobierno puede ceder o transigir sobre lo que solo pueden decidir el conjunto de los españoles. Es la ley la que protege esa voluntad soberana del conjunto del pueblo español. Sin ley no hay democracia. Y ningún Gobierno ni nadie está por encima de la ley porque nadie está por encima de la voluntad soberana del conjunto de los españoles. Al Gobierno le corresponde velar porque la ley se cumpla, que es tanto como velar por la pervivencia de nuestra democracia. Los recursos que el Gobierno va a plantear protegen todo ello. La ley, los derechos de los ciudadanos, la vigencia de nuestra democracia. El Gobierno de la Nación tiene la obligación de proteger la ley y los derechos de los españoles. Por eso les informo de que esta mañana hemos iniciado los pasos para promover los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de consultas no refrendarias y contra el decreto de convocatoria. Lo hemos hecho con la primera de las actuaciones necesarias, pedir su informe al Consejo de Estado. Una vez que lo emita el Consejo de Estado, se reunirá el Consejo de Ministros para que el presidente pueda plantear los recursos ante el Tribunal Constitucional. Lamentamos profundamente y consideramos que es un error la iniciativa del presidente de la Generalitat. Fractura a la sociedad catalana. Divide a los catalanes. Les aleja de Europa y del sentir de los tiempos. A lo largo de muchos siglos, los españoles y muy principalmente los catalanes han hecho de España lo que es. Un país abierto. Un país solidario. Un país diverso. Un país que ha sabido sobreponerse a todas las dificultades. Juntos, todos los españoles y los catalanes con el resto de los españoles, hemos afianzado una democracia. Nos hemos dado una carta de derechos. Hemos construido un Estado del bienestar. Y hemos consolidado uno de los Estados más descentralizados del mundo. A los catalanes y al conjunto de los españoles nos unen vínculos personales, afectivos, sociales, económicos, comerciales, en todas las direcciones. Son muchos siglos de vida en común. Muchas relaciones, muchas vivencias juntos. Del mismo modo que España no se entiende si la participación directa y activa de los catalanes, Cataluña no se entiende si la aportación viva, permanente y diaria de los españoles. Por eso, el Gobierno va a seguir trabajando para fortalecer esos lazos, para unir y no dividir, para seguir construyendo juntos, para trabajar por nuestro país en el marco de la ley y dentro del respeto a los márgenes de convivencia que permite nuestra democracia. Muchas gracias.